Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad trabajaremos con el teorema de la conservación de la energía, principio fundamental para resolver diversos problemas de dinámica. También en este video estudiaremos de forma rápida y sencilla las fuerzas conservativas y no conservativas. Si te interesa, quédate para que domines hoy mismo esta muy pero muy importante teoría de la física. Se puede decir que este es el corazón de la dinámica clásica. Muy bien, comencemos. En el video inmediato anterior analizamos la traslación de un objeto que estaba sometido a varias fuerzas y se desplazaba cierta distancia delta x desde su posición inicial hasta su posición final. Y habíamos demostrado de que el trabajo total realizado por todas las fuerzas, por todas y cada una de las fuerzas involucradas en el sistema, era igual a la variación de la energía cinética. Recuerda que la energía cinética no es más que la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. También suele escribirse como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Comprender cómo se obtiene este teorema, el teorema del trabajo y energía, es fundamental para comprender a cabalidad el teorema que hoy aprenderás, que es el teorema de la conservación de la energía. Por tal razón te invito a entrar acá en la esquina superior derecha de la pantalla, donde te garantizo que hoy mismo dominarás esta demostración. Cuando unimos estos dos aspectos que visualizas en pantalla, el teorema del trabajo y energía discutido en el video anterior, el cual ya te sugerí, y la clasificación de las fuerzas en conservativas y no conservativas, nos conducirán a demostrar el teorema de la conservación de la energía. Y ya verás que con este teorema resolveremos muchos, pero muchos ejercicios de dinámica de forma rápida y sencilla, pero antes es muy, pero muy importante comprenderlo. Como ya en el video anterior se discutió en detalle el teorema del trabajo y energía, antes de continuar con la demostración del teorema de la conservación de la energía, vamos a hablar un poco acerca de cuáles fuerzas son conservativas y cuáles son no conservativas. Ya sabemos que las fuerzas presentes en el 99,9% de los ejercicios de física son el peso, la normal, la tensión, la fuerza de roce y la fuerza elástica. En caso de existir resorte, vamos a clasificar cuáles de ellas son conservativas y cuáles son no conservativas. El peso es una fuerza conservativa, por lo tanto vamos a colocarla por acá, debajo de las fuerzas conservativas. La fuerza normal no va a ser necesario clasificarla por la siguiente razón, porque tal como ya demostramos, el trabajo hecho por la normal por lo general es igual a cero. ¿Te has perdido de la clase donde demostramos esta importante afirmación? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde aprenderás hoy mismo el trabajo hecho por las cinco fuerzas que por lo general aparecen en los ejercicios de física. Sin embargo, te comento que la fuerza normal en el mundo de la física tiene muchos comentarios acerca de si es una fuerza conservativa o no lo es, ya que en matemática avanzada se demuestra que a este campo vectorial se le puede asociar una función escalar potencial. Sin embargo, te recomiendo que no te preocupes por esta fuerza normal porque afortunadamente el trabajo hecho por ella es igual a cero, de tal forma que no nos afectará en saber si esta fuerza efectivamente es o no es conservativa. Muy bien, continuemos. La fuerza de tensión es una fuerza que se considerará no conservativa. La fuerza de roce también es una fuerza no conservativa. Vamos a colocarla por acá en la lista de fuerzas no conservativas. Y finalmente, la fuerza elástica, la fuerza hecha por un resorte, es una fuerza conservativa. En resumen, es muy importante que de ahora en adelante conozcas esta clasificación y es bastante sencilla de aprender. Entre las fuerzas conservativas vamos a considerar al peso y a la fuerza elástica o fuerza realizada por un resorte, mientras que entre las fuerzas no conservativas vamos a considerar siempre la fuerza de roce y la fuerza de tensión. Ahora bien, me gustaría comentarte que estas no son las únicas fuerzas conservativas y no conservativas que existen. Por supuesto, hay aún más fuerzas. Por ejemplo, entre las fuerzas conservativas también tenemos la fuerza electrostática, la fuerza que calculamos a través de la ley de Coulomb, que es K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia que separa las cargas al cuadrado. Esta fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Y entre las fuerzas no conservativas también podemos considerar la fuerza magnética. La fuerza magnética es una fuerza no conservativa, pero por estas fuerzas no te preocupes. Simplemente te las comento para que sepas que existen en el vasto mundo de la física y por supuesto aún hay otras más. Sin embargo, en nuestro curso de física, en la parte de dinámica, en el 99,9% de los ejercicios solo aparecerán las siguientes fuerzas conservativas, el peso y la fuerza elástica o fuerza hecha por un resorte. Y entre las fuerzas no conservativas es posible que esté la fuerza de roce y la fuerza de tensión. Estas son las únicas cuatro fuerzas que de ahora en adelante debes estar atento de siempre considerar. Por supuesto, la fuerza normal no la vamos a dejar de considerar, pero ya sabemos que el trabajo hecho por la fuerza normal es igual a cero, de tal forma que nunca afectará nuestro teorema de la conservación de la energía. Genial. Continuemos. Vamos a abreviar fuerzas conservativas como FC. Fuerzas conservativas. Y ahora vamos a ver más de cerca por qué estas fuerzas, el peso y la fuerza realizada por un resorte, la fuerza elástica, son fuerzas conservativas. Comencemos primero con el peso. Veamos por qué el peso es una fuerza conservativa. Imagina que te encuentras en la parte alta de un edificio, tal como se visualiza en la figura, y lanzas una pelota hacia arriba, la misma sube, sube, pero lógicamente a medida que va subiendo, su velocidad va disminuyendo, lógicamente, hasta llegar a la parte superior, donde sabemos que su velocidad es igual a cero, ¿correcto? Y desde ese momento comienza a bajar de nuevo. Pues fija tu atención en esta zona. Como la única fuerza que actúa sobre la pelota es el peso, y sabemos que esta fuerza es conservativa, la rapidez con que lanzas la pelota hacia arriba, es la misma rapidez con que la pelota pasará por acá, por este mismo nivel donde tú te encuentras. Es por ello que cuando resolvíamos problemas de lanzamiento vertical, la rapidez con que se lanzaba era la misma rapidez con que bajaba la pelota en este mismo nivel, por supuesto, en este mismo nivel, a esta misma altura. Ahora ya sabes por qué esto ocurre. Esto ocurre porque la única fuerza que actúa sobre la pelota es su peso, y como el peso es una fuerza conservativa, conserva la energía. Esta es una característica principal de las fuerzas conservativas, que conservan la energía. Siempre recuérdalo. Las fuerzas conservativas se llaman conservativas porque conservan la energía. Ahora bien, examinemos más de cerca lo que está sucediendo en este movimiento. Cuando la pelota sube, cuando está subiendo, ya sabemos que su velocidad va disminuyendo. Lógicamente, hasta llegar a su altura máxima donde la velocidad es igual a cero. Pero como el peso es una fuerza conservativa, sabemos que se conserva la energía. Pero, ¿qué energía se conserva? En este momento te pregunto, ¿qué energía está involucrada con la velocidad? Muy bien, la energía cinética, denotada por la letra K, la cual discutimos en el video anterior, ¿correcto? La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, podemos concluir que cuando la pelota va subiendo, la energía cinética comienza a disminuir hasta ser igual a cero, acá en la parte superior del movimiento. Pero ahora bien, todos conocemos un principio muy famoso acerca de la energía. Todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, es decir, se transforma. Por lo tanto, si la energía cinética va disminuyendo hasta ser igual a cero en la parte superior, es porque esa energía cinética se transformó en otro tipo de energía. Porque tal como te acabo de mencionar, la energía no puede perderse, no se puede destruir, solo se puede transformar. Y esta energía en que se transforman las fuerzas conservativas, ojo, las fuerzas conservativas, siempre la vamos a denominar energía potencial, siempre. Repito, ya que esto es muy importante, cuando observes que en un cuerpo solo actúan fuerzas conservativas, como es este caso, el caso de la pelota lanzada hacia arriba, en la cual solo actúa el peso, y visualices que una energía comienza a disminuir, como es el caso de la energía cinética, es porque esta energía se está transformando en otro tipo de energía. Y siempre en las fuerzas conservativas, ese otro tipo de energía en la cual se transforma la energía cinética, la llamaremos energía potencial. Y esta energía potencial la vamos a denotar con la letra U. Pero como estamos analizando la fuerza conservativa peso, podemos llamar esta energía potencial, energía potencial del peso. Otros libros suelen llamarla energía potencial gravitatoria. Pero es igual, no te preocupes, recuerda que el peso está íntimamente relacionado con la gravedad, a través de la siguiente fórmula, peso es igual a masa por gravedad. Claro, la gravedad es la causante de la fuerza del peso, es por ello que puedes llamar esta energía potencial del peso, o energía potencial gravitatoria, como tú quieras, no hay problema. Y siempre esta energía potencial gravitatoria tiene que ver con la altura alcanzada por el objeto, a través de la siguiente fórmula. La masa por la gravedad, que es el peso, multiplicada por la altura que alcanza la pelota. Ahora pon mucha atención a lo que a continuación te voy a mencionar, ya que es un nuevo lenguaje en este importante curso de la física. Cuando hablemos de velocidad, inmediatamente vas a relacionar la velocidad con la energía cinética, la cual es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero cuando hablemos de altura, por ejemplo, la altura que alcanza en este caso la pelota, o la altura que alcanza cualquier objeto, estaremos hablando de la energía potencial gravitatoria, o la energía potencial del peso. Y esta siempre es igual a la masa por la gravedad, por la altura. Ahora bien, esto nos permite comprender lo siguiente, si la velocidad aumenta, implica que la energía cinética también aumenta, por supuesto, porque la energía cinética depende de la velocidad, tal como ya te mencioné. Y viceversa, si la velocidad disminuye, implica que la energía cinética también disminuye, evidentemente. De la misma manera para la energía potencial, observa, la energía potencial gravitatoria, se comporta de la siguiente manera, si la altura aumenta, implica que la energía potencial gravitatoria, también aumenta. Y por otro lado, si la altura disminuye, implica que la energía potencial gravitatoria, también disminuye. Y esto se visualiza muy, pero muy claramente acá, en el fenómeno que estamos estudiando, en lanzar una pelota hacia arriba, donde solo actúa una fuerza conservativa, llamada peso. Por supuesto, estamos despreciando, el roce causado por el aire, lógicamente. Así pues que ahora, podemos escribir lo siguiente, cuando la pelota sube, la energía cinética de la pelota disminuye, porque la velocidad comienza a disminuir, hasta el punto máximo, donde la velocidad es igual a cero. Pero, ¿qué implica esta disminución de la energía cinética? Implica que la energía potencial aumenta, porque lógicamente, la altura de la pelota comienza a aumentar, a medida que sube, hasta su punto máximo, donde alcanza la altura máxima, evidentemente. En cambio, cuando la pelota baja, cuando comienza a bajar, la energía cinética, comienza a aumentar, porque ya sabemos que en la altura máxima, la velocidad vale cero, pero luego la velocidad comienza a aumentar, a medida que va bajando, hasta alcanzar la misma velocidad, con que fue lanzada. ¿Y por qué alcanza la misma velocidad, con que fue lanzada? Porque está actuando una fuerza conservativa, se conserva la energía cinética total. Pero un aumento en la energía cinética, implica una disminución, en la energía potencial, porque lógicamente, a medida que la pelota va bajando, la altura va disminuyendo. Ahora pon especial atención, este comportamiento de la energía, se escribe así, la variación de la energía cinética, es igual a menos, la variación de la energía potencial. Y este signo negativo, este que está acá, este que se visualiza acá, es por este comportamiento. Cuando la energía cinética disminuye, la energía potencial aumenta. Y viceversa, cuando la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye. Esta situación es evidente, en el fenómeno de la pelota. Y para finalizar el análisis, de la fuerza conservativa, hecha por el peso, vamos a abrir acá, un poco más despacio, para que visualices, una muy importante conclusión. ¿A qué es igual, el trabajo total, realizado por todas las fuerzas, en un cuerpo, según el teorema, del trabajo de energía? El trabajo total, es igual a la variación, de la energía cinética, ¿correcto? Esto ya lo sabemos, del video inmediato anterior, Ahora bien, apliquemos este teorema, a la pelota. La única fuerza, que actúa en la pelota, es el peso. Por lo tanto, el trabajo hecho, por el peso, que se puede escribir también, como el trabajo hecho, por una fuerza, conservativa, será igual, a la variación, de la energía cinética, ¿correcto? ¿Pero a qué es igual, la variación de la energía cinética? Míralo acá, fija tu atención acá, la variación de la energía cinética, es igual a menos, la variación, de la energía, potencial. Y esto, nos conduce, a una conclusión, muy, pero muy importante, que necesito, que de ahora en adelante, jamás la olvides. El trabajo hecho, por una fuerza conservativa, es igual a menos, la variación, de la energía, potencial, en este caso, la energía potencial, gravitatoria, porque sólo existe, la fuerza del peso, pero también la podemos escribir, en forma general. ¿Y por qué la podemos escribir, en forma general? Porque esta relación, siempre se cumple, ojo, repito, sólo para las fuerzas, conservativas. Muy bien, ahora pasemos, a analizar, la otra fuerza conservativa, que aparecerá, en nuestros ejercicios, que es la fuerza elástica, causada por un resorte. Vamos a destacar, acá en el título, que ahora vamos a fijar, nuestra atención, acá, en la fuerza elástica, cuando existe, un resorte, en nuestro ejercicio. Observa esta figura, se trata de un bloque, que se mueve, a la izquierda, con cierta velocidad constante, es decir, la velocidad, no disminuye, y para que no disminuya, el coeficiente, de roce cinético, debe ser cero, es decir, no existe roce, no existe fuerza de roce, ahora bien, cuando el bloque, choca con el resorte, lleva cierta velocidad, b sub b, la velocidad del bloque, lógicamente, comprime al resorte, hasta llegar, a una velocidad, igual a cero, es decir, hasta alcanzar, el reposo, y lógicamente, el resorte, lo vuelve a impulsar, hacia la derecha, pero pon mucha atención, con la velocidad, con que sale, el bloque del resorte, mírala, pon mucha atención, a esto, que es lo más importante, la velocidad, con que sale, el bloque del resorte, es la misma velocidad, con que el bloque, chocó, con el resorte, mírala acá, es exactamente, la misma, tal como estaba ocurriendo, cuando analizamos, la pelota, acá, en este punto, que la velocidad, con que fue lanzada, era la misma velocidad, con que bajaba, y por qué esto ocurre, porque la fuerza elástica, causada por el resorte, es una fuerza, conservativa, es decir, también se conserva, la energía cinética, recuerda que la energía cinética, es la que está relacionada, con la velocidad, por lo tanto, podemos decir, que la energía cinética, se conserva, sin embargo, cuando el bloque, está comprimiendo al resorte, la velocidad, comienza a disminuir, mira, hasta llegar, a una velocidad, igual a cero, luego de lo cual, el bloque comienza, a aumentar la velocidad, hasta alcanzar, la misma velocidad, con que chocó, con el resorte, observa que este comportamiento, es idéntico, a este otro comportamiento, al de la pelota, que está sucediendo, en el resorte, que la energía cinética, del bloque, comienza a disminuir, cuando choca, con el resorte, pero esto implica, que existe un aumento, en la energía, potencial, y por qué sabemos, que existe un aumento, en la energía potencial, recuerda, siempre la energía cinética, cuando actúan, fuerzas conservativas, se transforman, en energía potencial, siempre, quizás, en este momento, te preguntes lo siguiente, además de la fuerza elástica, en el bloque, actúa el peso, esta fuerza, que va hacia abajo, y también actúa, la fuerza normal, pero, ¿por qué no se están considerando? porque la fuerza normal, y el peso, son perpendiculares, al vector, desplazamiento, por lo tanto, no hacen trabajo, recuerda, que toda fuerza, perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo, en cambio, la fuerza elástica, es paralela, al desplazamiento, porque la fuerza elástica, del resorte, es la que recibe al bloque, y luego, impulsa al bloque, a la derecha, muy bien, continuemos, lógicamente, también podemos escribir, que cuando la energía cinética, comienza a aumentar, tal como pasa acá, que el resorte, ahora empuja el bloque, implica, que la energía potencial, del resorte, comienza a disminuir, pero pon mucha atención, a la palabra que utilicé, esta es la energía potencial, del resorte, ojo, del resorte, no del peso, porque estamos analizando, el resorte, por lo tanto, la pregunta lógica, en este momento es, pero, ¿cuál es la energía potencial, de un resorte? esta que te voy a escribir, a continuación, siempre la energía potencial, de un resorte, es igual a un medio, de la constante, K del resorte, por la distancia, X, que se comprime el resorte, elevada al cuadrado, siempre con esta fórmula, se calcula, la energía potencial, del resorte, observa que el comportamiento, de la fuerza conservativa, del resorte, es el mismo, cuando la energía cinética, disminuye, la energía potencial, del resorte, aumenta, porque claro, cuando el resorte, está acá comprimido, fija tu atención acá, en esta figura, acá el resorte, tiene toda la energía potencial, acumulada, energía potencial, que libera en el bloque, convirtiéndola, en energía cinética, empujando luego, el bloque, a la derecha, tal como se visualiza, en esta última imagen, ¿correcto? de tal forma, que cuando la energía cinética, aumenta, la energía potencial, de resorte, disminuye, porque claro, después de que el bloque, sale del resorte, el resorte, alcanza su estado natural, tal como se visualiza acá, en esta figura, acá, y la energía potencial, de este resorte, en forma natural, es igual a cero, porque no está comprimido, se dice que no tiene, ninguna energía potencial, la energía potencial, es nula, cuando se encuentra, en su estado, natural, y como está ocurriendo, el mismo comportamiento, con estas energías, llegamos a la misma conclusión, el trabajo hecho, por la fuerza elástica, recuerda que el trabajo, hecho por la fuerza elástica, es el trabajo hecho, por una fuerza conservativa, es igual a menos, la variación, de la energía potencial, del resorte, y era lógico, que llegáramos, a esta conclusión, porque te mencioné, hace breves minutos, que siempre el trabajo, hecho por una fuerza conservativa, es igual a menos, la variación, de la energía potencial, y repito, ¿por qué menos? por este comportamiento, cuando la cinética disminuye, la potencial aumenta, y viceversa, cuando la cinética aumenta, la potencial disminuye, por ello, este signo negativo, ahora bien, este sencillo análisis, nos conduce a lo siguiente, imaginemos que en nuestro bloque, están actuando, fuerzas conservativas, y fuerzas no conservativas, las fuerzas conservativas, son la fuerza elástica, causada por un resorte, y el peso, y las fuerzas no conservativas, son la tensión, y la fuerza de fricción, y por supuesto, hemos dibujado, la fuerza normal, porque siempre debemos, representarla, pero ya ha quedado, suficientemente claro, que el trabajo, hecho por la fuerza normal, siempre es igual a cero, porque esta fuerza, siempre es perpendicular, al vector, desplazamiento, ¿correcto? Ante esta situación supuesta, ojo, es supuesta, porque quizás te preguntes, pero, ¿por qué este bloque, tiene fuerza elástica, tiene tensión, tiene fuerza de roce, si no se visualiza, ninguna cuerda, ni ningún resorte? No, no te preocupes, este es solo, el diagrama de cuerpo libre, de un objeto, bajo la influencia, de todas las fuerzas, que vamos a trabajar, en nuestros ejercicios, claro, si en un ejercicio particular, no existe cuerda, ya sabes que la fuerza de tensión, es nula, y si no existe roce, la fuerza de roce, es nula, ya esto lo hemos analizado, en varios de nuestros ejercicios, de dinámica, cuando aplicábamos, las leyes de Newton, ahora bien, según el teorema, del trabajo de energía, podemos escribir lo siguiente, el trabajo total, realizado por todas las fuerzas, en un cuerpo, sabemos que siempre es igual, a la variación, de la energía cinética, ¿correcto? podemos escribirlo así, a la variación, de la energía cinética, y ya sabemos, que el trabajo total, se calcula, simplemente calculando, el trabajo hecho, por todas las fuerzas, el trabajo hecho, por la fuerza normal, más, el trabajo hecho, por el peso, más, el trabajo hecho, por la fuerza elástica, del resorte, más, el trabajo hecho, por la fuerza de roce, más, el trabajo hecho, por la fuerza de tensión, ¿correcto? y esto debe ser igual, a la variación, de la energía cinética, y también sabemos, que el trabajo hecho, por la fuerza normal, siempre es igual a cero, siempre, ahora pon especial atención, estos trabajos, hechos por fuerzas conservativas, los vamos a denotar así, el trabajo hecho, por las fuerzas conservativas, más, y estos trabajos, hechos por las fuerzas, no conservativas, que ya sabemos, que son la fuerza de fricción, y la tensión, los vamos a llamar, el trabajo hecho, por las fuerzas, no conservativas, y sabemos, que esto será igual, a la variación, de la energía cinética, ahora bien, el trabajo hecho, por las fuerzas conservativas, de ahora en adelante, no lo vas a calcular, con la definición, de trabajo, recuerda, que la definición, de trabajo, es la fuerza, multiplicado, por el desplazamiento, correcto, esta definición, fue analizada, en detalle, en nuestro video, sobre el trabajo, vamos a repetir esto, porque es muy importante, el trabajo hecho, por las fuerzas conservativas, no lo vas a calcular, con la definición, de trabajo, no, y en este momento, te estarás preguntando, pero entonces, cómo vamos a calcular, el trabajo hecho, por las fuerzas conservativas, lo vas a calcular, a través de esta fórmula, que voy a escribir, como menos, la variación, de la energía, potencial, con esta fórmula, siempre vas a calcular, el trabajo hecho, por las fuerzas conservativas, ojo, y no es que no se pueda hacer, por definición, claro que se puede hacer, pero ya verás, que vamos a utilizar, siempre esta fórmula, porque será mucho, pero mucho más sencillo, en gran manera, calcularlo, a través de esta fórmula, pero el trabajo, hecho por las fuerzas, no conservativas, ojo, el trabajo hecho, por las fuerzas, no conservativas, siempre lo vamos a calcular, por definición, está así, siempre las vamos a calcular, con la definición, de trabajo, ¿por qué? porque a las fuerzas, no conservativas, no le podemos asociar, una energía, potencial, no, no se la podemos asociar, por lo tanto, para calcular, el trabajo hecho, por las fuerzas, no conservativas, siempre tendremos, que recurrir, a la definición, de trabajo, fuerza, por desplazamiento, por ejemplo, si vas a calcular, el trabajo hecho, por la fuerza de roce, debes hacerlo, con esta fórmula, y si vas a calcular, el trabajo hecho, por la tensión, debes hacerlo, con esta fórmula, en cambio, si vas a calcular, el trabajo hecho, por el peso, lo haremos, con esta fórmula, y si necesitamos, calcular el trabajo, hecho por la fuerza elástica, la fuerza de un resorte, lo haremos, con esta fórmula, que es bastante sencilla, ya lo verás, en el transcurso, de nuestros ejercicios, muy bien, aclarado esto, ahora podemos escribir, esta ecuación, o fórmula, de la siguiente manera, el trabajo hecho, por fuerzas conservativas, es igual a menos, la variación, de la energía potencial, tal como ya lo sabemos, más, el trabajo hecho, por las fuerzas no conservativas, fuerzas no conservativas, y por supuesto, esto debe ser igual, a la variación, de la energía cinética, como este término, está negativo, observa lo acá, está negativo, lo vamos a pasar, a la derecha, de la ecuación, con signo contrario, es decir positivo, por lo tanto, podemos escribir, que el trabajo hecho, por las fuerzas, no conservativas, será igual, a la variación, de la energía cinética, más la variación, de la energía, potencial, vamos a abrir, un poco más de espacio, en la pizarra, para que observes, una importante simplificación, de esta ecuación, a la cual hemos llegado, esta cantidad, esta cantidad, que está acá a la derecha, la energía cinética, más la energía potencial, la vamos a denotar, con una nueva letra, la vamos a llamar, E, y esta E, significa, energía, mecánica, vamos a repetir, ya que es muy importante, la suma, de la energía cinética, más la energía potencial, la vamos a llamar, de ahora en adelante, energía, mecánica, por lo tanto, esta ecuación, se puede escribir así, el trabajo hecho, por las fuerzas, no conservativas, será igual, a la variación, de la energía, mecánica, ojo, esta ecuación, es igual, a esta ecuación, son idénticas, lo único, que hemos hecho, es introducir, esta simplificación, que quiero decir, con esto, que si deseas, utilizar la fórmula, así, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero te estoy mencionando, esta otra forma, de escribirla, ya que en los libros, también, esta ecuación, viene así, y que significa, variación de la energía mecánica, significa, energía mecánica final, menos, la energía, mecánica inicial, esto es lo que significa, la variación de la energía, recuerda, que te mencioné, que esta letra delta, siempre significa, resta, diferencia, final, menos, inicial, ahora bien, esta ecuación, que está acá, esta ecuación, es la que conoceremos, de ahora en adelante, como el teorema, de la conservación, de la energía, así, vamos a escribir, el teorema, de la conservación, de la energía, para resolver, nuestros ejercicios, y quizás, te preguntes, pero, porque esta ecuación, significa, que la energía, se está conservando, imagina, que la única fuerza, no conservativa, que existe en nuestro sistema, es la fuerza de roce, pues la fuerza de roce, se transforma en calor, correcto, en una energía calorífica, y toda esta energía calorífica, se transforma, o es igual, a la variación, de la energía mecánica, es decir, a la variación, de la velocidad, involucrada, con la energía cinética, más la variación, de la energía potencial, esto es solo, un breve comentario, muy bien, finalicemos, el video, realizando, algunos, importantes comentarios, el primer comentario, es que ahora conoces, el teorema, del trabajo y energía, discutido, en el video anterior, el cual nos indica, que el trabajo hecho, por todas las fuerzas, presentes en el cuerpo, es igual, a la variación, de la energía cinética, y ya sabes, que la energía cinética, no es más que un medio, de la masa, por la velocidad al cuadrado, en este video, hemos encontrado, otro teorema, el teorema, de la conservación, de la energía, el cual nos indica, que el trabajo realizado, por las fuerzas, no conservativas, siempre es igual, a la variación, de la energía, mecánica, es decir, la energía mecánica final, menos la energía mecánica, y siempre recuerda, que la energía mecánica, es igual, a la suma, de la energía cinética, más la energía potencial, y ojo, esta energía potencial, pon mucha atención, es igual, a la energía potencial, gravitatoria, o la energía potencial, del peso, más la energía potencial, del resorte, solo existen, dos tipos, de energía potencial, la energía potencial, gravitatoria, o la debida al peso, y la energía potencial, debida al resorte, Lógico, si en nuestro ejercicio no hay resorte, esta energía potencial es nula, no se considera. Tercer comentario, toda fuerza conservativa tiene las siguientes tres características. Conserva la energía, tal como ya lo vimos. El trabajo de ida es igual al trabajo de vuelta, es decir, si nuestro cuerpo está ubicado en una posición inicial y debemos trasladarlo hasta una posición final, el trabajo que se hace para llevarlo desde este punto hasta este siempre es igual al trabajo de llevarlo desde el punto final hasta el punto de inicio. El trabajo de vuelta siempre es igual al trabajo de ida y el hecho de que estos dos trabajos sean iguales quiere decir que el trabajo total en un ciclo cerrado es igual a cero, es decir, el trabajo de ida más el trabajo de vuelta. Y por último, pero no menos importante, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas no depende de la trayectoria, solo depende de su posición inicial y final. Observa esta figura, visualizamos un punto de inicio y un punto final. El trabajo realizado por el camino rosado es el mismo trabajo que se hace por el camino recto y es exactamente el mismo trabajo hecho por el camino amarillo. Y visualiza que estos tres caminos son distintos porque el trabajo hecho, ojo, por fuerzas conservativas, es muy importante destacar esto, el trabajo hecho por fuerzas conservativas no dependen de la trayectoria. Independientemente que tomes un camino más largo, más corto, etc., el trabajo realizado siempre es exactamente el mismo. No depende de la trayectoria, solo depende de la posición inicial y de la posición final. Observa que en pantalla solo he dejado el segundo comentario, el teorema de la conservación de la energía, porque lo que a continuación voy a mencionar es muy importante. Para aplicar este teorema siempre se necesita establecer una posición inicial y una posición final. Siempre debemos establecer un estado inicial y un estado final. Ya lo verás cuando estemos resolviendo los ejercicios. Para culminar cerremos con este cuarto comentario, el cual desarrollaré brevemente porque va en sintonía con nuestro canal. Recuerda que en nuestro canal siempre te invitamos a aprender de dónde salen las fórmulas. Es decir, que no las aprendas de memoria, sino a saber de dónde vienen, porque cuando sabes de dónde vienen, primero, costará más que se te olviden, y segundo, las dominarás completamente en los ejercicios. Observemos este cuarto comentario. Matemáticamente, cuando se tiene un campo vectorial conservativo, se puede asociar a este una función escalar potencial. Esto es matemáticamente. Pero no te preocupes, en los ejercicios no vamos a aplicar esto de esta forma. Este cuarto comentario lo he hecho con la intención de que sepas de dónde salen las fórmulas de la energía potencial gravitatoria y del resorte. Muy bien. Esta función escalar potencial es la que nosotros hemos llamado energía potencial. Ahora bien, matemáticamente, esta función escalar potencial se define así. f igual la integral desde una posición inicial hasta una posición final, r sub cero y r sub f, de la fuerza conservativa por el diferencial de r, por el diferencial de posición. Así se define la función escalar potencial, matemáticamente. Cuando aplicamos esta fórmula al peso, observa lo que sucede. Recuerda que la fuerza del peso es masa por gravedad, ¿correcto? Esta es la magnitud de la fuerza. Vamos a calcular su función escalar, la cual hemos llamado energía potencial gravitatoria, o energía potencial del peso. Esta será igual a la integral que va desde cero, que es la posición inicial en el suelo, hasta cierta altura h. ¿Y cuál es la fuerza en este caso? La fuerza es la fuerza del peso, mg, por el diferencial de y. Y, recuerda que el peso siempre actúa en forma vertical, ¿correcto? Vamos a resolver esta integral. La masa por la gravedad es constante, así que sale de la integral. Quedaría masa por gravedad por la integral desde cero hasta h del diferencial de y. Pero esta integral es bastante sencilla. La integral del diferencial de y no es más que y evaluado desde cero hasta h, ¿correcto? ¿Qué fácil y sencillo es? Y cuando evaluamos y desde cero hasta h, recuerda que debemos restar el extremo superior menos el extremo inferior. h menos cero es igual a h y quedaría mgh. Y esta es la razón de por qué la energía potencial gravitatoria siempre es igual a mgh. Y finalmente, cuando aplicas esta definición de función escalar a un resorte, obtienes lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza elástica? Según la ley de Hooke, es k por x, ¿recuerdas? k que representa la constante del resorte por x que representa cuánto se ha estirado o comprimido el resorte. Así, la función escalar en un resorte, la cual hemos llamado energía potencial del resorte, será igual a la integral desde una posición inicial cuando el resorte no está comprimido ni estirado, hasta una posición final cuando el resorte se encuentra comprimido o estirado. ¿Y cuál es la fuerza conservativa que actúa en un resorte? Según la ley de Hooke, es k por x por el diferencial de x. Esto será igual a, esta constante k puede salir de la integral y escribir k por la integral de x diferencial de x desde 0 hasta lo que se ha comprimido o alargado el resorte. ¿Y cuál es la integral de x diferencial de x? Recuerda que cuando x está elevado a la 1, la integral quedaría x a la 1 más 1 dividido sobre 1 más 1, por supuesto multiplicado por la constante k. Y esta función x cuadrado sobre 2, debemos evaluarla desde 0 hasta la elongación del resorte, y esto será igual a k. Y cuando en esta x sustituimos x sub f, quedaría x sub f al cuadrado dividido sobre 2, y por supuesto al evaluarla en 0 es igual a 0, porque 0 entre 2 es igual a 0. Observa lo que hemos llegado, acá, esta elongación del resorte x sub f, suele llamarse simplemente x elevado al cuadrado sobre 2. Esta es la razón por la cual la energía potencial del resorte siempre es igual a k por x cuadrado sobre 2. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas como entenderás mucho más este punto.